El día 25 de mayo se realizó la primera asamblea del programa Colombia Mayor, donde asistieron 230 beneficiarios del programa, los cuales eligieron a 12 representantes al Comité Municipal de Apoyo de los Beneficiarios del programa Colombia Mayor, con el fin de realizar seguimiento al subsidio y contribuir que se garantice el debido proceso en beneficio de los participantes y así poder adelantar acciones o actividades de veeduría y apoyo al programa.